Te alabaré Señor Con todo Mi corazón Porque tú has sido Para mí el Dios De mi salvación Y aunque a veces Parece Que voy a perecer Tú me levantas Señor Con tu gran poder Porque tú has sido Para mí El Dios De mi amanecer Y me guiarás Por el camino Donde yo puedo Porque tú Señor Porque tú cumplirás Tu propósito en mí Si ando bien yo En medio de angustias Tú me socorrerás Tú me socorrerás Y aunque ande En valle de sombra Y de muerte Tú me iré Levantarás Porque tú Señor Porque tú Señor Cumplirás Tu propósito en mí Te alabaré Señor Con todo Con todo Mi corazón Porque tú has sido Para mí el Dios De mi salvación Y aunque a veces Parece Parece Que voy a perecer Que voy a perecer Tú me levantas Señor Con tu gran poder Porque tú has sido Para mí el Dios De mi amanecer Y me guiarás Por el camino Donde yo pueda ver Porque tú Señor Porque tú cumplirás Tu propósito en mí Si ando bien yo En medio de angustias Tú me socorrerás Y aunque ande En valle de sombra De muerte Tú me levantarás Porque tú Señor Cumplirás Porque tú Señor Cumplirás Porque tú Señor Cumplirás Tu propósito en mí Em laidad Es Tu propósito en mí Gracias.